El grupo más influyente del rock mexicano Botejita de Jerez Desaparecieron después de una pelea 20 años más tarde Yo fui el primero que se dio cuenta que era el mítico disco perdido de Botejita de Jerez Aquí atrás, por esa parte estaba, este... Acá andaba bailando y de repente así Que cayó entre los dos carros Que cayó entre el carro blanco y el carro rojo Y ahí tenía agarrado el disco Los van a tener que encontrar Y que participen en la profesión Un detective encuentra lo que queda de ellos ¡La revolución se televisará! ¡La migra, la migra, la migra! Un complot sale a la luz Esto que es Urganda en la embajada de Estados Unidos Se manifiesta en cualquier parte Botejita de Jerez va a volver a tocar Estamos en plan B y esta es la última oportunidad Y al Guacarro no lo va a detener nadie ¿Eh? Y yo me encargo ¡Yo me encargo! Máquina Juli, este sí es tu hijo Igualito a ti Están de regreso y están dispuestos a hablar No cometerán los mismos errores Naco es chido La verdadera historia de Botejita de Jerez Agarraron sus canas Agarraron su apasion El apaño que les gana Entonando su canción No es tu mismo, no No es tu mismo, no, no ¡La clave! El consumo de este producto Puede ser activo para su salud mental Ya me acuerdo Parejas a los botellos Naco es chido Naco es chido Está bien Entonces, ¿qué reinita? ¿A qué hora vas por la leche?